Ya, ya puedo empezar. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡ thats a surfer! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Como que vio, hago frío. Un intento y quedado en el reloj. Un intento y quedado en el reloj. Así o así. Así o así. Así o así. No fe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí va a terminar! ¡Aquí va a terminar! ¿Se acabó? ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Gracias!